Todo, todo, todo de Daniela Rombo y en exclusiva para ustedes... María Islas está con nosotros, me suena Lovers, ¿cómo estás, bonita? Súper bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, feliz de recibirte aquí, pero creo que algo falta, algo falta para empezar el día y lo que falta es un rico tecito de manzanilla aquí de parte de Ponedas, así que vamos a consentirte porque queremos que todos los actores estén felices el día de hoy. Muchas gracias. Y vamos a platicar contigo acerca de este personaje con el que te vamos a ver en la parte juvenil, Zaira Joven. Zaira cuando es muy feliz, está enamoradísima, va a tener un bebé importante, me suena Lovers. Ella no está inflamada, no, estoy embarazadísima. Exacto, pero gracias a Dios ahorita es ficción. Es ficción, sí. No nos tenemos que preocupar por eso. Gracias, gracias. Entonces María, cuéntanos un poquito acerca de tu personaje. Bueno, pues Zaira, como ya lo comentaste, es una chica que viene y se enamora perdidamente de un hombre que tiene un restaurante y que la ayuda a salir adelante porque pues el papá de su hijo la dejó sola. Que pasa muchísimo además. Que pasa muchísimo. Entonces ella encuentra en esta persona alguien con quien puede estar, con quien puede apoyarse, literalmente. Claro, claro. Encuentra en él como esto, esta fuerza para salir adelante de un momento tan difícil. Pero a pesar del momento, ella siempre tiene una actitud muy linda ante la vida. Y lo vemos también en la etapa ya adulta, cómo enfrenta la situación tan difícil que está viviendo, que es un accidente, un accidente automovilístico que le cambia la vida. Entonces vemos que desde que es joven, ella tiene una actitud hacia los problemas como muy optimista, lo cual se admira muchísimo. Claro, porque incluso cuando el papá de su hijo la deja, ella sabe que puede seguir adelante sola. El hecho de que llegara Roberto con el que se casa, no quiere decir que lo estará buscando para eso, sino que ella solita dice, voy a salir adelante y pues, y él es el que se une al plan. Él se une al plan. Pero tú no estás buscando ni amor, ni que alguien te cuide en ese momento. No, yo puedo sola y yo puedo mantener a mi bebé y salir adelante porque justamente Zaira es una persona muy optimista. Así es, pero bueno, no todo es color de rosa, me suena a lovers. Y ahora vamos a preguntarte, María, acerca de cómo se puede perdonar una infidelidad. Ay, no. Si es que se puede perdonar. De verdad que yo, perdónenme, pero jamás una infidelidad siento que es esas cosas que no se perdonan. Bueno, si alguien quiere tener otra pareja con su, mientras está con otra persona, platíquelo y órale. Claro, lleguen a un arreglo. Lleguen a algún arreglo si quieren incluir personas. Pero ya que sea algo, un engaño, yo creo que el engaño es lo que duele más, la traición. El hecho de que tu pareja te mienta y le esté dando amor a otra persona que no eres tú. Sí, ha de ser una situación de verdad muy complicada y muy difícil. Y bueno, María, hablando del tema de la canción, todo, 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 hay una parte donde Daniela dice, porque sabes que te quiero, tú te aprovechas. Porque sabes que te adoro, me tratas mal. Y vamos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué hacemos daño a las personas que nos quieren? ¿Por qué los tratamos mal? ¿Por qué los engañamos? ¿Por qué nos engaña cuando tú solo haces querer? Claro. Bueno, no he estado en ese, o sea, no he estado como nunca en el lado del victimario. La verdad es que a mí siempre me han puesto el cuerno. Ay, no, ¿es en serio? Entonces, la verdad es que yo no sé por qué alguien lastimaría a una persona que quiere. Creo que es porque está en una posición de poder, podría ser, y que sabe que por más que le haga, la persona no lo va a dejar. Pero créanme, nos cansamos y a veces sí los dejamos. No, y como dices, tú tienes clarísimo que una infidelidad no la perdonas. Entonces, en cuanto te enteras o en cuanto te das cuenta, terminas la relación y punto, ¿no? Ah, sí, o sea, en ese momento, tajante y adiós. No nos volvamos a hablar bloqueado de Instagram de todos lados. Claro, sí, lo intentas sacar de tu vida de raíz porque es algo imperdonable. Para muchas personas lo es también, ¿no? Sí, sí, sí. Y a los que deciden perdonar, pues ya sabrán y también están en su derecho. Claro, sí, no, si deciden perdonar, luego hay hijos de por medio. Y eso yo creo que también cambia un poquito el panorama. Es como en este capítulo. Como en este capítulo, justamente. Que no les vamos a spoilear qué pasa, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando de la etapa juvenil, exactamente, con un crío aquí a punto de nacer, exacto. Y por último, María, ¿qué te deja interpretar a Zaira en esta etapa? ¿Qué aprendes de ella? Pues mira, yo la verdad es que creo que el hecho de que Zaira sea tan luchona y que se vea en una situación tan complicada, me deja el hecho de que las mujeres podemos. Definitivamente las mujeres podemos. No necesitamos absolutamente a nadie. Si la dejó el papá de su hijo, si sus padres no le dieron apoyo. Ella dijo, yo puedo. Y la verdad es que sí, definitivamente, ahorita que estamos tanto en esta época con el feminismo tan a flor de piel y todo, las mujeres sí podemos. Podemos, podemos solas, no necesitamos a nadie. Y creo que eso no se nos debería de olvidar nunca, nunca. Por el problema que estés pasando, no olvides que tú siempre vas a poder y no necesitas a nadie. Eso es lo más importante. Ay, María, pues qué gusto platicar contigo. Gracias por estar con nosotros en esta historia, me suena. Gracias. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Sí, súper bien, súper feliz. La verdad es que me emociona mucho hacer una chica embarazada y que se casa y todo este rollo. Me gusta mucho. Estoy muy contenta, muchas gracias. Y esta etapa juvenil es muy linda, la verdad. Así que vamos a disfrutar junto contigo este capítulo. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Y la música se vive en esta historia, me suena.